El secretario de Seguridad Pública Estatal, Ardelio Vargas Fosado, anunció los resultados logrados por parte de la Seguridad Pública Estatal con el fin de mantener un estado de paz de acuerdo al blindaje y asegurados en lo que va de la administración. Que a la fecha se ha traducido en el aseguramiento de 9.340 personas, mismas que han sido puestas a disposición de jueces calificadores, ministerios públicos del Foro Común y ministerios públicos del Foro Federal. De estos, 151 detenidos dedicados al comercio de drogas, 414 armas de fuego decomisadas, 12 toneladas de marihuana aseguradas, 23.5 kilogramos de cocaína aseguradas. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.